Oye Paz, te confieso que estando acá en el día a día, en el programa, hace algún tiempo ya, me preocupé muchísimo por la salud de tu abuelo, por nuestro ex presidente Patricio Elwin. Cuéntame, ¿cómo está él y cómo se vivió familiarmente esta situación que vivió él, donde termina en la UCI de la clínica? Sí, bueno, nosotros son bien apatotados, un choclón ahí, así que estábamos todos muy juntitos, preocupados. Pero nada, está mucho mejor, está en la casa, y nada, pues ahí está. Pero claro, fue como un rafalón ahí fuerte, así que es un hombre ya de 97 años. Así que esas cosas igual te ocupan, pero es fuerte, así que está saliendo adelante bien. Recuperado. Sí. Oye, tengo entendido que en una etapa de tu vida pudiste vivir con tus abuelos. Cosas que muchas veces uno no tiene la oportunidad, ¿no? ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué edad tenía y cómo recuerdas esa instancia? A ver, yo viví con mis abuelos de los dos y medio a los, o sea, súper chica, de los, no, mentira, no tan chica. A ver, nosotros nos fuimos a España y cuando volvimos, no, pues no tan chica en realidad. Bueno, no sé, pero de haber tenido de los, oye, el Alzheimer, de los cuatro a los siete o de los, por ahí. Ah, pero te acuerdas ahí. Obvio, me acuerdo, pues sí, de todas maneras, nos despertábamos, nos íbamos a meter a la cama de ellos. Pero también, más allá de lo rico que es vivir el cotidiano, también siempre hemos vivido muy cerca, hasta el día de hoy. Vivimos como en el mismo barrio siempre, muy cerca y en una casa súper abierta para todos. ¿La importancia de tu abuela de Leonor? Ay, mi abuela es lo máximo. Yo la amo con todo, bueno, de hecho tengo una hija, mi hija se llama Leonor. Mi abuela es, para mí, no sé, súper importante, ella en mi vida. La adoro, es una mujer maravillosa, increíble, de la que he aprendido muchísimo y, no sé, tengo una relación súper bonita con los dos. Los quiero mucho, la verdad. O sea, no son como unos abuelos así como lejanos, no, un abuelo súper cercano, con los que uno cuenta siempre, súper generoso, súper cariñoso, cariñoso como bisabuelos también. Es una casa en donde todos los que hemos tenido cuando están guaguas nos vamos para allá y nos pasamos la tarde con ellos y con los niños por ahí. Mi abuela tiene que guardar las gallinas, las no sé qué, para que los nietos, no sé, mi hijo le quebró todas las gallinas. Ay, están todas pegadas y el caballo con la cola y ese trajo no sé dónde. Pero era una casa súper abierta y viva y con comida para todo y llego yo y después llega una prima, después llega un tío, después llega... Y ahí comía para todo. Se le echa más agua a la sopa. ¿Llega la mamá también? Mi mamá, sí, también. Mira lo que nos dijo. Te tenemos un regalo. Mi mami. Encuentro que ella lo hace súper bien. Es buena para la comedia. La película yo espero que le vaya bien. Es divertida, pero también tiene su trasfondo y no sé, pues yo amo a mi hija y la admiro mucho. Ay, qué lindo. Ahí teníamos a Mariana Elwin. ¿Cómo nos hubiese gustado que hubiese dicho algo sin filtro? Vamos a hacer un breve alto. Seguimos con Papá Cuñán. Estás en Mentiras Verdaderas. No te vayas. No te vayas.